Este es el planeta Tierra, el cual está compuesto por un 70% de agua. Es el único planeta conocido con vida, donde viven millones de seres vivos de diferentes especies y tipos. Este es el planeta donde vivimos y subsistimos como especie. Pero, ¿y si viviéramos en otro planeta? Un planeta lleno de magia, que asombra a cualquiera, miles de cosas que te hacen sentir felicidad, donde puedes sentir que no estás solo, en el cual siempre estarás rodeado con tus amigos, donde disfrutarás todos los días. ¿A qué suena genial, no? Pues, la respuesta es... timbificarse. ¡Ey, timbíficate! En el momento que te timbificas, tu vida cambiará. ¡Timbíficate! ¡Tú quiero llegar a toda prisa! ¡Saca tu la sonrisa! ¡Mi meta es esa! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Llegar a toda prisa! ¡Saca tu la sonrisa!